Ofréceselo, entrégaselo Jesús amado mío, al pie del calvario Quiero todas las tardes arrojarte mis flores Deshojarte mi rosa y enjugar con sus pétalos Tu llanto, oh mi Señor Arrojarte mis flores, ofrecerte en primicia Sacrificios pequeños, mis suspiros más leves Mis dolores más hondos y mi dicha y mis penas Arrojarte mis flores y mi rosa, oh mi Señor De tu inmensa belleza, se ha prendado mi alma Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes Por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento E inflamar corazones para ti, oh mi Señor Por ti Vero, hermana, te amo hermana, ánimo Mis flores con sus hojas acariciarán tu rostro Y te dicen que es tuyo, todo mi corazón De mi rosa en deshoje, tú entiendes el lenguaje Mira si le sonríes a mi amor, tú mi Señor Arrojarte mis flores, repetir tu alabanza Es mi única alegría, es todo mi placer En este oscuro valle, de sombras y de lágrimas Al cielo pronto, pronto me iré De tu inmensa belleza, se ha prendado mi alma Yo quiero prodigarte mis flores y perfumes Por tu amor arrojarlos sobre el ala del viento E inflamar corazones para ti, oh mi Señor La, 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 la ¡Gracias!